¡Suscríbete al canal! También a la gente de la Gobernación y del Municipio, porque este evento es organizado en conjunto con ellos y Antito también que está con nosotros. Bienvenido, Ingeniero. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por su cobertura. Bueno, cuéntenos por favor, ¿de qué se va a tratar este quinto movimiento? Bueno, en realidad es por quinto año consecutivo la Gobernación de Santa Cruz, con el apoyo del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Organizamos este quinto encuentro internacional por segundo año consecutivo. Participan brigadas de bomberos de otros países, como ser Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, que vienen a contar sus experiencias exitosas. Y bueno, de eso se trata el evento. Más que un encuentro, más que una competencia, porque van a haber competencias. Es un intercambio de experiencias. Vamos a tener jurados de lujo internacionales que van a evaluar la capacidad de reacción que van a demostrar las diferentes brigadas, no solo de Bolivia, sino de estos países vecinos. ¿Qué brigadas participan? Me comentaba usted que en los dos primeros años de este ejercicio solo participaban brigadas de Santa Cruz, pero ahora se ha expandido todo el país y también vienen organismos internacionales. Sí, efectivamente hay los FUNSAR, SARFAC de todo el país. Vienen de Tarija, La Paz, Cochabamba, Beni, Camiri, de Santa Cruz, todas las brigadas voluntarias prácticamente. Y año tras año hemos ido sumando más participantes de este año. Contamos con la presencia de más de 25 brigadas que vamos a reunir cerca de 300 bomberos. Cuéntame quién es este señor, medio inflado, está, pero bien que vino, lo hicimos madrugada. Antito es, ¿no? Antito es la mascota del programa de prevención y control de incendios. Muy bien. Cuenta la gente en las comunidades que en época de incendio uno de estos animales, como es Antito, actúa metiendo tierra al fuego, así con sus patas, con su trompa, para poder apagar el fuego. ¿Habla Antito o no habla? Eh, ahorita no, porque está con la... No, 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 claro, es mi pregunta, Iván. Bueno, está muy lindo, Antito, bien que haya venido con nosotros. Gracias, señores, también. Y hagamos la invitación también a las brigadas o no, a la gente en general que pueda enterarse un poco más cómo prevenir también este tema, ¿no?, de los chaqueos que se hacen muchas veces, que lamentablemente afecta mucho más al área rural que al área urbana. Y bueno, este evento, a pesar de que va a ser más de beneficio interno, también a la ciudadanía nos conviene y nos afecta de buena manera. Bueno, sí, si bien el tiempo está a propicio, está ayudando para que no tengamos incendio en esta época... Más bien ahora, ¿no? Más bien ahora, efectivamente. Tuvimos grandes incendios en las pasadas semanas. Bueno, las recomendaciones principales que siempre damos es que no realizar la quema a mediados del día, en la tarde, más que todo, sino realizar a primera hora de la mañana y al final de la tarde cuando el viento no esté seplando fuerte. Bueno, aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la población a que nos acompañe. El día jueves inicia este evento, hasta el día domingo se prolonga. A partir de las 4 de la tarde, en la Villa Olímpica, Abraham Telchi, se dará inicio con la inauguración de este evento. Contaremos con la presencia de los principales ejecutivos de la Gobernación. Y pues invitamos a toda la población, es la entrada totalmente gratuita, para que toda la gente y la juventud se haga presente. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias también a nuestros bomberos forestales que se vinieron. Gracias, maestro. Se pasaron. Gracias, Antito. No me puedo dar la mano de gordo, no le importa. Bien, Antito, nosotros continuamos con más Marcia Calabi con usted.